En el marco de la operación Gibraltar II se efectuó la captura en flagrancia de un ciudadano, la recuperación de 2.100 galones de hidrocarburos, la inmovilización de seis motocicletas y un vehículo tipo camión, así como la incautación de 180 metros de manguera de alta presión, ocho dados plásticos y la neutralización de una válvula ilícita utilizada para el apoderamiento de hidrocarburos. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, enfrentando cargos por el delito de apoderamiento de hidrocarburos, un crimen que no solo afecta la economía nacional, sino que también causa graves impactos ambientales. Con este resultado se afecta significativamente la economía de los grupos de delincuencia común organizada dedicados al hurto de hidrocarburos.